La fibra trifidea se debe a una mala conservación de los alimentos y a una contaminación de las aguas. En los barcos, ¿cómo vivían? Pues bueno, el agua que tenían era la que tenían ahí almacenada y además, en el momento que cualquier persona cogiera una enfermedad, a lo mejor en alguno de los puertos donde habían parado, pues después, al estar allí, al final, pues se la transmitía uno a otro, con lo cual eso también hizo que se muriera muchísima gente, ¿no? Todavía están apareciendo algunos casos, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no?, en los cuales, pues bueno, todavía no existe el control suficiente de las aguas, de las aguas residuales y las aguas de bebida y la alimentación, los alimentos no se conservan absolutamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!